Anuel dice que Puff Daddy se quiso aprovechar de él ¿Qué? Sí, y es que en su más reciente live en Instagram Anuel ha decidido hacer unas fuertes declaraciones Justo en medio de toda la controversia por la que está pasando Puff Daddy A través de todas esas acusaciones que está teniendo Y todas esas investigaciones por los federales Debido a presuntos casos de tráfico humano y secuelos Increíble ese cabrón, ¿eh? ¿Aguíte? Con razón el futurismo con él y con The Weeknd nunca salió Me imagino que como una forma de desligarse de todo eso Y no manchar su imagen Y así también dar el contexto de una fotografía que salieron hace un año En la que él aparecía en el estudio junto a Puff Daddy Básicamente Anuel menciona que el origen de estas fotografías Es que Puff Daddy quiso invitarlo a hacer una canción con nada más y nada menos que The Weeknd ¿What the fuck? Pero el problema es que este favorcito no iba a ser de gratis Sino que él quería que Anuel a cambio de esto Promocionara unas bebidas alcohólicas que Diddy estaba promocionando en ese momento Junto a la marca Diagio La cual es una de las tantas empresas que se han desligado de él Por todas estas acusaciones que han salido en su contra Él me ofreció eso para hacer un negocio de una tequila ahí pero me quería coger de pendejo Y como ya tú sabes como no nos dejamos coger de pendejo Porque antes ellos no querían saber nada de los latinos Y lo curioso de todo esto es que Anuel en un principio si parecía motivado por hacer esta colaboración Ya que en varias entrevistas que ha tenido en ese entonces Él promocionaba a este junte como el junte más grande que iba a tener en toda su carrera Y en una colaboración muy grande Posiblemente la colaboración más grande que he hecho en mi carrera Pero después ya supimos cuál fue el resultado de todo esto y cuál fue la decisión que Anuel tomó Al final de esta transmisión en vivo Anuel motiva a otros artistas latinos a que no caigan en estos juegos de los artistas, productores y empresarios americanos Que buscan estar por encima de ellos como siempre ha ocurrido en toda la historia Entiendo, se creía que un bandido como yo se creía que me iba a coger de pendejo Y que me iba a usar para cogerle valor a su marca y después venderle, hacerte esos millones, usarme y no al menos un porcentaje Y se creía que íbamos a hacer eso ofreciéndome un corito de The Weeknd Y hace énfasis en que artistas como Puff Daddy están apurados porque ahora los artistas latinos están dominando la industria por completo Como ahora están los latinos prendidos, desde el más nuevo hasta el más viejo está todo el mundo bien prendido Me ofrece un negocio totalmente conveniente a que él se haga bien millonario con mi imagen y con todo Oye, mis colegas, no se dejen brincar, no se dejen coger de pendejo Sepan su valor, no se dejen coger de pendejo Condenar, no bajo ningún contrato, nada Tanto de que si no estoy mal, en estos momentos el artista número uno del mundo sigue siendo Bad Bunny Y es que la verdad tiene razón, en estos momentos los artistas latinos no tienen que andar lambiéndole las botas a los artistas americanos Y menos a Anuel, creo que el problema más que todo radica en la falta de respeto que se le hace a él No solamente porque quiso involucrarlo en este negocio sin darle ningún porcentaje de las ganancias Sino que Puff Daddy cree que solamente con darle una colaboración con un artista gringo ya solucionó todo Me duele por The Weeknd siendo mi artista favorito en todo el mundo Pero quiero darle el beneficio de las dudas de que ni The Weeknd, ni 21 Savage, ni French Montana sabían de todo esto Quisiera pensar que simplemente Didi dijo bueno, Anuel es el latino, Anuel es el que necesita esta colaboración Así que vamos a proponerle esta vaina Y así usarlo como el perfecto chivo expiatorio para todo esto Pero bueno, esto no le salió como él quería, incluso la canción a pesar de que salió no tiene las cifras que se esperaban Haciendo que el karma jugara en su contra Pero bueno, en próximos videos estaré hablando más sobre el caso de Puff Daddy para así profundizar más en este tema Y que tengan más contexto de todo este asunto Déjame saber en la caja de comentarios tú que piensas ¿Crees que Anuel tomó la mejor decisión en rechazar esta colaboración y este negocio? ¿O crees que debió acceder a colaborar junto a The Weeknd y Puff Daddy? Déjamelo saber en la caja de comentarios y no olvides dejar tu like ya que subo videos como estos que te podrían gustar muchísimo No siendo más, yo soy The Curious y nos vemos a la próxima